Muere Oscar Serrano García, mejor conocido como el Bobilarios de Cajeme a sus 40 años de edad, a causa de un infarto así lo informaron sus familiares y amigos. Los hechos se dieron en su domicilio, ubicado por la calle Tehuantepec, número 330, entre Galeana y no Relección, Colonia Comuripa, Ciudad Obregón, alrededor de las 3 y media de la tarde de este viernes 8 de junio. Él me comentaba que en las noches le faltaba la respiración, no sé por qué se... Yo creo que tenía un padecimiento congénito de tiempos desde que nació. Y cuantas chicas pasaban, pues que ya lo conocían porque era muy coqueto y famoso con las chicas, y le tiraba besos, piropos. Este personaje se ganó el aprecio de los habitantes del sur de Sonora al asistir año con año a Expo Obregón, pero también se caracterizó por robarles el corazón a las mujeres, por su peculiar manera de conquistarlas, además de su forma de bailar y vestir. Siempre andaba con botas, sombrero, camisa, cinto y pantalón vaquero, cadenas, pulseras, celulares y anillos. Una tristeza para todos aquí, cerca del barrio, porque era muy conocido, muy alegre con todo. El cuerpo de Oscar Serrano será velado en su domicilio ubicado por la calle Tehuantepec, número 330 entre Galeana y No Relección, Colonia Cumuripas, Ciudad Obregón. Descanse en paz. Con imágenes de Carlos Favela informó Joel Gutiérrez, Azteca Noticias.